Sesión ordinaria de este Consejo Técnico-Competivo Escolar correspondiente al mes de agosto de 2022 por lo que le pido de favor aquí al secretario el doctor Jesús Enrique Manuel de Rico que le dé lectura al orden del día para proceder con cada uno de los puntos correspondientes por favor, doctor claro que sí señor presidente, muy buenas tardes a todos la orden del día, como bien se las hicimos llegar con la apelación es el punto número uno, lista de asistencia el punto número dos, aprobación de la orden del día el punto número tres, aprobación de las actas sintéticas de la sesión anterior número cuatro, informe de las comisiones número cinco, informe del Consejo General Consultivo y número seis, asuntos generales ese día, ¿cuánto? gracias entonces, pasaríamos ahora al primer punto correspondiente al orden del día que es la lista de asistencia, por favor gracias, señor presidente Manuel Francisco Ortega Hernández presente Jesús Enrique Morales Rico presente Mónica Licente Zavásquez presente Marco Antonio López Luna presente Orozco Lira presente María del Carmen Valle Bustamante presente Álvaro Mendoza Rodríguez presente Alfonso Hernández Carmona presente Carlos Antonio May presente Oscar Manuel Gutiérrez Valdés presente Ana María Rodríguez Carchanete Francisco Juan Mendoza Altariano informó que tenía una atención médica hoy graciela Portillo Padilla presente Antonia Núñez Castejón María Teresa Mataramas García Huilevaldo Ortiz Pérez siempre Francisco José Hernández Vázquez Patricia Espejel Olivo presente Lorna Jocelyn Raybosa Rojas Ariadna Ivonne Núñez César Yaret Alviedo Ángeles Jorge Javier Granados Pineda Montserrat Robles Rayón Jonathan William Velasco Bustamante Héder Alexander Posadas Villanueva Cristian Edwin Cerillo Coronel Jorge Javier Granados Pineda 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 Solicito que se pronuncien para la aprobación del orden del día, si son tan amables. Pasamos su mano. Ok, aprobado por la dimensión. Gracias. Pasaríamos ahora al punto número 4. Al punto número 3, aprobación de las actas sintéticas de las sesiones anteriores. Bien, ya nada más sería un acta sintética, porque recuerden que era de la extraordinaria. Ese mismo día la validamos, la autorizamos. Y quedó pendiente una a la cual les hicimos llegar, si hubiese algún comentario adelante. Pero se validó la convocatoria, no se validó el acta. El acta de la reunión. Firmamos la convocatoria. Sí, el acta, de hecho, lo que se valida es la convocatoria y el acta correspondiente. ¿Fueron los dos que se aprobó? Sí, porque acuérdense que teníamos que entregar con fecha peritoria. Entonces, les pediría, si sirvan pronunciar, si son calanones, alzándose a mano. Gracias. Muchas gracias. Nos robamos, señor presidente, con la nimera. Gracias. Pasaríamos ahora al punto número 4, que es informe de las comisiones. Entonces, por lo que le pido, secretario, que dé pauta para que cada uno de los directores de la subdirectora valgan las expresiones correspondientes del informe de las comisiones. Claro que sí, señor presidente. Bueno, para el informe de las comisiones, lo que diría a la maestra, Música Niceldeza Vázquez, subdirectora administrativa, se sirva a rendir informes de las comisiones que presiden. Sí, gracias. Te voy a poner de pie para dar el informe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Al compañero Alfonso Hernández Carmona, al compañero Cristian Edwin, señoría Coronel, a la compañera María Monserrat Robles Rayón, al compañero Eder Alexander Osada Villanueva y a la compañera Ariadna Ivón Núñez Estrada, todos los integrantes de esta comisión. Y la invitación dice presente. Buen día, apreciadas consejeras y consejeros de esta comisión de protección civil. Deseando a todos encuentres de lo mejor, hago una cordial invitación a la próxima reunión extraordinaria del día viernes 26 del año en curso, a las 11 horas en el auditorio de el cine maritano Roland de la Escuela Escuela de Economía. Pueden seguir entre orden del día, lista de asistencia, tema, macro simulacro, asuntos de asistencia, tema, macro simulacro, asistencia, tema, macro simulacro, asistencia, tema, macro simulacro, asistencia, tema, macro simulacro para el día 19 de septiembre. Y también para ir adecuándonos toda la comunidad que tenemos hoy en día en la escuela y sepamos las rutas de vacaciones. Esa es la idea del tema, ¿no? Quienes asistimos, servidora, la compañera Patricia Espejero Olivo, y invitados, que son los coordinadores de la Comisión de Protección Civil, Ciudadano José Luis Aguilarba Velázquez, quien maestro en Ciencias de Números Mancera Linares. Siendo las 11 horas, el día 26 de agosto del 2022, damos inicio a la reunión extraordinaria, dando lectura de la invitación enviada por la doctora Dehesa para esta reunión enviada por correo electrónico. Se da la palabra a Ciudadano José Luis Aguilara, quien da lectura al documento recibido a la escuela por parte del gobierno de la Ciudad de México, informando que estamos obligados a realizar un macro simulacro el próximo 19 de septiembre del 2022, en el turno maturino a las 12.19 horas, y otro durante el turno vespertino, a las 18.19 horas, el mismo día. Proporciona el número de registro que nos fue asignado por la escuela, que es el 12.85.29. Acto seguido, el maestro en Ciencias, Rubén Mancera, comenta que se reforzará el tiempo de ejecución de dicho simulacro, que debemos contar con la participación del 100% de la comunidad de la escuela. ¿Se acuerda? Proporcionar la lista de organización para funciones y evaluaciones. El próximo martes, 30 de agosto del presente, por Ciudadano Aguilera, el maestro Mancera. En asuntos generales, se hace mención de que el maestro Marco Antonio López Luna pide realizar un simulacro el día 29 de agosto del presente, a las 12.19 horas, el programa maturino, y otro a las 18.19 horas del mismo día, sin previo aviso, a manera de ensayo, para buscar concientizar a la comunidad, hacerlos partícipes de este tipo de eventos, y además, tratar de reducir los tiempos para guiar a los alumnos que no conocen aún las rutas de evacuación, los puntos de reunión por todo el tiempo de la pandemia, que no asistieron a la escuela en la modalidad presencial. La doctora de esa solicita una síntesis del simulacro próximo a realizarse, y se da por terminada la reunión siendo a las 11 horas con 32 minutos. Por cuestiones de clima, ese día no se pudo llevar a cabo el ensayo. Sin embargo, el macrosimulacro y sonar a las alarmas ya se ha estado vigilando que todo esté funcionando de manera óptima. Eso es con relación a la Comisión de Protección Civil. Con relación a la Comisión de Sustentabilidad y Medio Ambiente, de la misma manera, se gira la invitación a los siguientes integrantes, al presidente, Manuel Francisco Ortega Hernández, al representante del Sindicato Docente, Francisco Hernández Vázquez, al representante del Sindicato No Docente, Patrón Sestetri Bolívo, a la profesora Graciela Cortillo Padilla, al profesor consejero Alfonso Hernández Carmona, a la alumna consejera Cristian Teo, Sevillo Coronel, a la alumna consejera María Monsigua Flores Rayón, a la alumna consejera César Lerén Olivo Ángeles, a la alumna consejera Ariadna Igual Línguez Estrada, y al alumna consejera Jorge Javier Granados Pineda. Y como invitado al maestro que es coordinador de Sustentabilidad y Medio Ambiente, es el maestro César Augusto, que pasa a París. Y la invitación dice, Buen día, preciadas consejeras y consejeros de esta Comisión de Sustentabilidad y Medio Ambiente, deseando a todos encuentros de lo mejor, alguna fe de administración para la próxima reunión extraordinaria, a celebrarse el día 26 de agosto del año curso, a las 13 horas, en el amistad de Yochino Maritano Rola, en la Escuela Superior de Economía, con el siguiente orden del día. Lista de asistencia, el tema, coloquio de los comités ambientales del Instituto Politécnico Nacional y Asuntos Generales. Sin más por el momento, le sirvió un cordial saludo y lo firma su servidora. Bien, el día de la reunión, siendo las 13 horas, asistiendo, su servidora, el sindicato y presente, el profesor Francisco Hernández Vázquez, la profesora María Teresa Matadamas García, el alumno Jorge Javier Granados Pineda, el maestro Augusto César Rojas Aparicio. Siendo a las 13 horas con 6 minutos del día 26 de agosto de 2022, damos inicio a la reunión extraordinaria de la Comisión de Sustentabilidad y Medio Ambiente, dando lectura de la invitación entiada por la doctora Dehesa para esta reunión metida por correo electrónico. Le da la palabra al maestro Augusto César Rojas Aparicio, coordinador del Comité Ambiental, el alumno de los puntos de la educación ambiental, en diseño cultural, que explica que en los coloquios anuales de medio ambiente en Fortas se tratan temas acerca de la concientización, en forma responsables, ahorro de agua, generación de residuos orgánicos, orgánicos, y su uso, en donde se trabaja en la social vinculación de proyectos benéficos. Ya ni el que se me rompe. Él comenta que en la página de la Secretaría de Economía se encuentra un ícono de acceso a las informaciones de la comunidad ambiental, donde aparece el Comité Ambiental, funciones, calendario de eventos, alumnos participantes, cursos, películas, documentales, y actividades en las que participa la escuela. El maestro Rojas Aparicio solicita la actualización del contenido en el ícono de la comunidad ambiental en esta página, para invitar a la comunidad de la Secretaría de Economía a participar en el conjunto de escritura, poesía, con el tema económico-ambiental, que se va a hacer con el contato de este periodo. La doctora Dehesa pide a la Comisión su opinión acepta y a la universidad en la Universidad de México. El profesor Francisco Hernández, dice que la doctora de la Universidad de México, y la doctora de la Universidad de México, y la doctora de la Universidad de México, habla sobre la iniciativa de adquirir más plantas o árboles para plantar en las áreas verdes de la escuela. A lo cual, el maestro Rojas responde que ya hay muchas especies plantadas, que no queda mucho espacio para que crezcan y se nutran adecuadamente, pero que podrían buscarse nuevas áreas y poder adquirir macetones para los corredores. Y los integrantes de la Comisión se manifiestan de acuerdo con trabajar activamente en las actividades que tenga bien a convocar el Comité Militar. También se calentarizarán las actividades ya presenciales para este semestre. La compañera Alejandra, para que me pido un reconocimiento, Alejandra se encuentra con la maestra Carmen Valle en el punto respectivo, ¿cómo se apelló? Alvarado. Alejandra Alvarado, de Economía Financiera, hizo ceniceros con material reciclado en la entrada de la escuela, porque saben que tienen que salir allá a fumar, quienes así les gustan, ¿verdad? Y entonces, todo eso, para que no se vea feo, lo contamine. Después, ya que está lleno, lo lleva para que con esas corillas hagan macetas. Bueno, todo el tema ecológico, ¿verdad? Y bueno, pues, es cuanto por las comisiones. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. La fecha del simulacro, ¿no? ¿Va a ser el 19 de septiembre, a las 12, 19, y a las 18, 19, no? Sí, hay muchísimo que hacer. Vamos a trabajar muy arduamente con otras comisiones, con todas las demás, ¿no? El maestro Rojas Aparicio, pues, requiere mucha información sobre los residuos. Y bueno, pues, vamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Y estar pendientes ahí con la invitación para la poema, el poema y todo, obviamente, por el tema ambiental. Mil disculpas, yo no vi la invitación. Pero sí estoy muy interesada en esto, me gusta, de hecho. Y habíamos estado apoyando, inclusive, mi grupo, lo llevé un día con esta chica que estaba cerrando para un área de colombia, que hay en el CIN. A un costado del edificio B. Entre el auditorio y el edificio B es área. Y habíamos entrado muchas, muchas plantas con flor que era propia para los colombianos y para las arrejas también que se necesitan. Y está eso, y también es que se había comentado en aquel tiempo que se hiciera algo con los maceteros que están en la banqueta, en todo lo que es la molinada, en la reja de la escuela, que está ahí. Sí, maestra. Vamos a trabajar. Pero sí, ya la siguiente ya se está. Bienvenida, maestra. Y todas las opiniones, bienvenidas. Como a sus órdenes, maestra Manuel, no sé si tenemos que dar algún comentario adicional. Gracias, maestra. Bueno, efectivamente, yo creo que nada más algo muy puntual, es en cuestión de protección civil, precisamente como dice la doctora Mónica, es una participación de todas y todos, y de todos los sectores, porque sabemos que es una autoprotección. Entonces, en esa dinámica, pues nada más hay que impulsar las acciones correspondientes. Entonces, en su momento, pues ahora sí que desde el promocional, como bien lo dice la doctora Mónica, que nos comparta a través de un cartel, sí, un promocional, a qué hora va a ser el simulatro, en razón de qué. Y también, digo, me queda claro que, bueno, es por el sismo del 85 y del 2017, pero bueno, con la intención, precisamente, de promover la cultura en cuestión de protección civil, y también para que la comunidad se familiarice con ello, pero también con las acciones correspondientes, como es la integración de las brigadas, que se familiaricen, para que sepan dónde están los puntos de encuentro, las alumnas, los alumnos, incluso, en su momento, por ejemplo, desprender ahí actividades, desde conferencias hasta el manejo del escritor, ese día, pues, se puede aprovechar, como se ha hecho en otras ocasiones, y, en razón del otro punto de la Comisión de Sustentabilidad, efectivamente, como menciona la maestra Graciela, sí es importante aprovechar que están ahí las... en la barga perimetral de la escuela, la reja más bien perimetral, pues, prácticamente están maceteros, ¿verdad? Y ya que darles ahí, con el asesoramiento y el trabajo de la Comisión, pues, le damos el acompañamiento para ver qué es conveniente, y, precisamente, sembrar para que florezca y tenga, pues, el uso para los que fueron realizados. ¿Eso sería de mi parte? ¿Eso sería de cuánto se presenta? Muchas gracias, señor presidente. Y, precisamente, le pregunto a la doctora, a la doctora, a la doctora, si necesita que algún punto sea votado por el consejo, o solamente por el informe. No, solamente es informativa, las minutas. Ok. Muchas gracias. Muy bien, le cederé la palabra al maestro Marco Antonio López Luna, director de servicios, para que nos informe las presiones que preside. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Con un gusto de volverlos a salida en esta sesión del consejo. Me voy a permitir dar informe de las condiciones que pertenecen a las condiciones de servicios educativos y integración social. En este periodo, pues, hemos tenido un poquito de actividad más en algunas comisiones, que en otras, pero, bueno, seguimos avanzando, seguimos trabajando y seguimos atendiendo las medidas de la comunidad estudiantil y de nuestra comunidad académica. Voy a permitir empezar con la comisión de situación escolar. que en los días pasados acabamos de sesionar. En esta comisión tuvimos ahora 162 casos a discusión, de 162 compañeros que habían la necesidad de solicitar un dictamen, de los cuales se subitieron a discusión 131 repulsamientos, el registro de 7 electivas para 7 compañeros y 24 bajas por artículo 57. Cabe mencionar aquí, compañeros del consejo, miembros del consejo, que en la comisión se están moviendo preparando todo lo que se tiene que vigilar. Y la comisión aprobó 262 casos, 231 repulsamientos de los compañeros, para que los compañeros pudieran continuar con sus actividades académicas y el registro de 7 electivas y las 24 bajas. Por lo cual, la comisión de situación escolar los dictamen a favorables, para que los muchachos no pudieran interrumpir su proceso de continuar con su licenciatura. Y la comisión tuvo a bien aprobar los 132 casos, por lo cual yo daría nada más la votación si este tema del consejo lo considera conveniente y así continuamos con la aprobación de estos 162 casos. Por lo cual, le pediría su voto a favor. ¿Y las 24 bajas son definitivas? Las 24 bajas son por artículo 57. Por desfazio. Entonces va a ser una fecha. ¿Ese es una bajada definitiva? Son bajas ya definitivas, pero los jóvenes todavía se pueden solicitar su dictamen, pero ahora ante el Consejo General Consultivo. Ya no se vea. Las paredes se nos seguirá con el Consejo General Consultivo. Si me permite, no es una moción nada más para actualizar. En razón del reglamento, por artículo 43, se da de baja por la condición de que, bueno, pues, ya no le, como decimos, no le alcanza al alumno derivado de la cantidad de unidades de aprendizaje aprobadas, pero todavía tiene para apelar ante el Consejo General. ¿Es correcto, o no? Sí, sí. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? maestro. entonces, votaríamos si se aprueban los 162 resoluciones como la condición de licitación de la Secretaría de la Secretaría por lo cual pedía su voto a favor. Muchas gracias, señor secretario, señor secretario, señor secretario. Les pido que se sirvan pronunciar. Sí, adelante, maestro. En esas condiciones es posible antes de votar que se pares los que son bajas definitivas a los que dicen. Porque una baja definitiva yo creo que el Consejo de la Secretaría encuentra para que no se tenga la velocidad de la aceleración. Así de manera interna. Así de manera interna. Porque si no, pues el Consejo se conoce bien las situaciones que son bajas de la Secretaría, pues está aplicando una acción máxima y este, pues el retorno seguramente les va a llegar a los consejos revisados, pero si nosotros damos la posibilidad por las condiciones que también han vivido de que estos alumnos puedan en alguna situación tener cierta posibilidad que el Consejo no se pronuncie de manera completa o su función de que la gente pueda apoyar. la verdad es que no conozco ese artículo y no sé si es por reglamento porque ustedes tienen que tomar esa decisión o porque ellos no se han presentado es por reglamento me voy a permitir leer el artículo 57 que el alumno de los niveles medio superior o superior causará baja del programa académico en la modalidad en la que se encuentre inscrito cuando número uno lo solicite por escrito dos no haya solicitado reinscripción o baja temporal al periodo escolar antes de la derecha tres haya agotado las oportunidades para concluir el plan de estudio según lo estipulado en los artículos 48 y 52 del presente reglamento cuatro haya transcurrido el tiempo máximo para concluir el programa académico y bueno cinco por resolución fundada y motivada por la comisión de situación escolar del consejo técnico educativo escolar de su unidad académica seis por resolución fundada y motivada de la comisión de situación escolar del consejo técnico general consultivo el alumno que curse un programa académico en las modalidades educativas diferentes a la escolarizada se sujetará a los previstos movimientos correspondientes esas son las causas por las que se dan el artículo 57 en este caso los muchachos han tenido un desfase muy importante de sus materias y proceden a la baja de su ordenamiento ¿y no se ha dado el caso en el que el alumno se haya presentado y se haya él por moto propio se hubiese acercado con ustedes y les hubiese pedido una oportunidad si nos han pedido otra vez el recursamiento pero también eso no se puede los muchachos pueden cursar una vez y recursar y una vez que ya recursaron tienen la opción de pagar el dictamen para que puedan acreditar su materia en ETS si no la acreditan en el ETS ya no pueden recusar es decir no pueden recusar tres veces la misma de la T ok entonces si es por reclamo ustedes ya no pueden hacer nada entonces se sigue al siguiente entonces los muchachos ya se van para que haya algo así mi propuesta sería diferenciar la opción de cara a los que tienen que salir de la misma van a la definitiva de nuestro carácter o sea son siete más o menos ¿cuál serían las razones? o sea las razones para diferenciar que no es lo mismo tener una baja por aplicarle una sanción o un pronunciamiento del consejo aprobando por cuestiones de carácter por las que el secretario general a quienes ya se le está de baja definitiva y pueden que tienen que ir a la la